cuaresma en antigua guatemala vive la presenta cuarto domingo de cuaresma procesión de las consagradas imágenes de jesús nazareno y virgen de dolores de santa ana no 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 esta cuaresma y semana santa me acompañarás y estarás cerca de mí Cuaresma en Antigua Guatemala, vívela Gracias al gentil patrocinio de Ferretería España Tu ferretería de toda la vida Para más información visita nuestra página web www.ferreteriaespana.net En redes sociales estamos en Facebook como Ferretería España Sección de cocina en Facebook Cocina Ferre España WhatsApp 3093-9793